El balance, sobre todo, de estos últimos casi tres años, yo diría que es extraordinario en términos de horas de producción, pero también en términos de contenido, de las historias que hemos logrado contar y del desempeño de los productos al aire. En México, durante estos últimos dos años, pasamos de no estar produciendo a tener ya casi 350 horas de producción. El proyecto que estamos desarrollando ahora de ficción se llama Bloque de Búsqueda. Cuenta la historia de todo el equipo y de todo el cuerpo élite que persiguió a Pablo Escobar durante los últimos años. Tenemos también en el Prime Lady, la vendedora de rosas, la serie más vista en este momento en Colombia, el lanzamiento más alto de los últimos tres años en el país. Aparte que es una historia muy conmovedora que es muy del corazón de nosotros. Dos series han tenido un desempeño muy interesante en las últimas semanas. La primera fue el estreno de The Player en NBC, que ya tiene dos episodios al aire y que ha sido un desempeño muy satisfactorio en un horario muy, muy competitivo. Y el otro es el estreno de Dr. Ken también en Free TV en Estados Unidos, que también le fue excelente. Fue el número uno en su horario. Lo otro es traer productos nuevos al mercado y uno de ellos es The Art of More, que es una serie que estamos haciendo para Crackle en Estados Unidos, pero que también en el resto del mundo lo vamos a tratar de pasar en televisión abierta o en televisión restringida.